Linares registró solo dos casos COVID en las últimas 24 horas, con 19 activos, según el reporte del Ministerio de Salud. La presencia de los primeros casos de variante Omicron han causado inquietud en la comunidad y dos contactos estrechos, residentes en Talca, de la persona detectada en Valparaíso, tema al cual se refirió la Seremide de Salud del Maule. En la región del Maule hay dos personas que venían en el mismo vuelo del paciente que dio positivo de la región de Valparaíso. Ahora, dar tranquilidad a la población porque estas dos personas que venían en este mismo vuelo, nosotros ya les realizamos el PCR el día sábado y ellos dieron negativo. Ellos ya cumplieron su periodo de aislamiento, así es que dar tranquilidad a la población porque ellos finalmente no se contagiaron. Ahora, sabemos que esta variante ya está en nuestro país y probablemente van a seguir apareciendo nuevos casos. Según especialistas, la variante Omicron es mucho más contagiosa y por ello las precauciones a adoptar por el sistema de salud son fundamentales. Solo la teoría señala que comparado por ejemplo con la variante Delta, la variante Delta era un 70% más infecciosa. La variante Omicron se ha visto por teoría que es 500 veces más infectiva que la variante original. En este sentido, y por lo pronto, se reitera el llamado a mantener las medidas de autocuidado como lavado de manos, uso de mascarilla, distancia física y ventilación. Cobra mayor relevancia el proceso de vacunación. Como bien decíamos, nosotros acá en la región del Maule tenemos alrededor de 200.000 personas que no han ido para que se les administre su tercera dosis. Estas personas están sin protección el día de hoy. A los seis meses, la protección, la inmunidad que otorga la vacuna cae de manera significativa, por lo cual si hoy día una de estas personas lograra contagiarse, no podemos asegurar que no va a caer a la UCI o fallecer, debido a que no cuenta con la inmunidad suficiente. En cuanto al escenario regional, los casos COVID este martes bajaron a 33, no sumando fallecidos en las últimas 24 horas.